Soy Yaret Jaramillo, para los que no me conozcan yo tengo un canal de 36 suscriptores llamado Yaret Jaramillo, los invito a que se suscriban y se suscriban a mi nuevo canal que están viendo aquí que se llama Yaret Jaramillo, aquí voy a hacer vlogs y en Yaret Jaramillo voy a hacer de todo y espero que les gusten los canales y nos vemos a la próxima, bye.